Amigos, bienvenidos a este espacio de entrevistas con Estereofónica. Hoy estamos con una cantante y compositora mexicana que tiene un sonido muy fuerte y consistente quien está estrenando álbum La Sangre. Bienvenida, Elazán, a Estereofónica. Hola, Diego. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Muchísimas gracias a nosotros también. Bueno, estamos estrenando álbum, pero todavía no quiero entrar a hablar de La Sangre como tal. Voy a hacerte como unas preguntas para la gente que aquí en Colombia y en todas las partes de Latinoamérica, donde nos ven todavía, no te conocen. Hablemos primero un poquito del nombre de Elazán. Ese no es tu nombre de pila. Ese es como el carácter que has tomado, una personificación que has tomado. Hablemos un poquito de cómo es tomar posesión de un personaje, en este caso de un cantante, de una cantante. Fíjate, es algo que siempre había querido hacer en otros proyectos. También había buscado la manera de crearme una especie de personaje escénico, pero nunca lo había tomado con tanta determinación como ahora. En 2019, que decidí lanzarme con este proyecto solista, ponerle pausa a otras cosas que estaba haciendo y empezar con este nuevo proyecto como de exploración de otras maneras de componer, otras formas de cantar, decidí crear un personaje también para obligarme a ir un poquito más allá de mi zona de confort en todos los sentidos, desde la imagen hasta el sonido, las letras de las canciones y demás. Entonces, siempre desde chiquita he jugado mucho con mi nombre y bueno, decidí hacer una contracción de mi nombre que fuera un poco más universal y que me gustan los nombres cortitos. Entonces, bueno, decidí que me iba a llamar Elazán y este es un, digamos que es mi personaje dentro de la música ya en todo lo que vaya a ser de ahora en adelante. Ok, excelente. ¿Cómo fueron los inicios de Elazán en la música? Vamos a hablar un poquito de la historia de Elazán y cómo llegaste a ser Elazán en este momento. Pues creo que he estado muy cerca de la música siempre. Yo tengo la fortuna de venir de familia de músicos, entonces desde muy pequeña acompañaba a mis papás a los conciertos, a giras y vivía como dentro de este medio que se me hacía muy normal, ¿no? Yo no lo veía como algo extraordinario y yo cantaba, empecé a hacer canciones desde muy chica, así como una especie de juego pero en realidad nunca me lo tomé muy en serio hasta que estaba en la universidad estudiando otra cosa y me di cuenta de que no iba a ser feliz por ahí, ¿no? Que necesitaba seguir haciendo música. Entonces decidí meterme a estudiar música y me mudé de ciudad y empecé a explorar el tema de la composición y sobre todo empecé con un lenguaje cercano al jazz. Estaba cantando jazz con músicos de jazz de la Ciudad de México. Empecé a explorar por ese lado y poco a poco fui acercándome a un proyecto más mío, ¿no? A un sonido mío pero después de haber pasado por esa gran escuela que es el jazz creo que a partir de ahí fue que descubrí mi voz que descubrí que mi voz era mi instrumento principal y más adelante empecé a acompañarme del piano para componer canciones y pues ahí fue donde realmente nació este proyecto, ¿no? Donde eventualmente se fue construyendo este proyecto solista. El sonido que tienes en este momento a mí me parece que tiene grandes influencias de tri-hop, un poco de sing-hop también algo de folk lo han definido como art-pop ¿Cómo defines tú el sonido de él? Es algo que me cuesta mucho trabajo porque siento que es un sonido que está en evolución constantemente Yo no tengo un plan generalmente de cómo quiero que suene la música obviamente no puedo negar mis influencias y sí he estado muy cerca del tri-hop pues algo que me gustó mucho hace algunos años de hecho uno de mis primeros proyectos que hice en la música era un proyecto de tri-hop y bueno, me gustan mucho también las voces femeninas de proyectos muy fuertes, ¿no? de proyectos que destacan por esta imagen femenina y la presencia de una voz femenina entonces yo siento que antes que cualquier cosa es un proyecto de compositora, ¿no? O sea, es un proyecto que gira en torno a la composición de las canciones, a la voz y de ahí en fuera el vestido de las canciones la instrumentación pues responde mucho a nuestras influencias mías y de Rodrigo que es mi productor que sí, particularmente él tiene una inclinación muy fuerte hacia los sonidos sintéticos le encantan las baterías electrónicas él es baterista además los sintetizadores entonces creo que hemos elegido de todos los sonidos que nos interesan y de todas las texturas hemos ido eligiendo lo que cada vez se va conformando más como nuestra identidad pero no me interesa tampoco quedarme como en un solo género decir esto es lo que voy a hacer de ahora en adelante porque así como de pronto puedo hacer una canción que es puro piano, voz y cuerdas de pronto hay una canción que es totalmente sintética con muchas texturas con sintetizadores con baterías electrónicas con pads entonces quiero mantener esa libertad de responder a lo que cada canción necesita Ok a mí no sé si tengas influencia Portishet en algún momento me sonó algo a Portishet obviamente Sí, por ahí está definitivamente Ahí está bueno entonces eso significa que no posiblemente en el futuro no estemos oyendo algo tan trígopo o el sonido que tengas en este momento sino que vaya evolucionando hacia otras cosas ¿no? Sí, yo quiero pensar que voy a tratar de romper cada vez más mis propias barreras y de arriesgarme y ver qué tanto puedo hacer tomando los instrumentos que uso tomando mi voz y el piano como instrumentos principales y a partir de ahí pues creo que se pueden hacer muchísimas cosas y no quiero no quiero limitarme ¿no? Ok ¿en qué se inspira el Azzam para hacer las letras de sus canciones? ¿cómo hace parte ese proceso creativo? ¿cómo funciona? Principalmente escribo sobre mí es muy difícil para mí escribir sobre alguien más escribo para traducir de alguna manera mi mundo mi experiencia de ser la persona que soy y por lo tanto todas las canciones de alguna manera hablan de mí hablan de alguna parte de mí de alguna experiencia ¿no? Yo uso mucho para empezar a componer una canción uso mucho imágenes o frases o ideas que muchas por ejemplo muchas canciones vienen de la sensación que me quedó después de ver una película una película que me encantó que tenía imágenes increíbles y agarré esa sensación y hice una canción a partir de ahí o hice una que es el caso del disco que estoy estrenando hice una canción a partir de la sensación de soledad generada por la pandemia ¿no? por el aislamiento y entonces son canciones que yo uso para comunicarme con el mundo para procesar lo que me está ocurriendo más que para contar una historia tal cual ¿no? son canciones que hablan de mi vida ¿qué estás hablando de película? ¿qué película te inspiraste para hacer alguna canción? fíjate ahorita se me ocurren particularmente dos bueno una película que me dejó obsesionada es Call Me By Your Name después de verla la primera vez dije no yo tengo que hacer una canción como para retener la sensación de ver esta película y otra otra película que me encantó que es una película muy vieja que la vi en el cine es Days of Heaven y bueno me pareció las escenas visualmente me parecieron tan bellas que yo quería hacer una canción como una especie de homenaje a esa película entonces esas son dos que ahora se me ocurren ok bueno ya empecemos a hablar un poquito sobre la sangre ¿qué ha pasado desde ese EP humana hasta ahora que tenemos a la luz de la sangre que está recién estrenadito ¿cuál ha sido ese tránsito desde humana hasta la sangre? pues lo que pasó fue la pandemia eso es ese fue creo el parteaguas que dividió un disco de otro humana salió en la primavera del año pasado y es una colección de canciones que yo había ido trabajando desde el 2019 digamos que es como el resumen de mi vida durante 2019 cuando empezó el 2020 yo recibí la noticia de que me habían dado un apoyo del gobierno mexicano para hacer un disco un apoyo que yo había solicitado y bueno justo nos acababa de empezar la pandemia estábamos aislados en nuestra casa sin habiendo cancelado un montón de planes que teníamos de gira y demás entonces fue fue como una especie de bendición enterarme de que tenía el compromiso de terminar este disco en un lapso de un año porque me obligó a sentarme a componer a trabajar canciones que ya había que ya tenía empezadas y sentarme a componer como de una manera muy estricta durante algunos meses para terminar las 12 canciones de este disco y básicamente pues es un disco que fue creado y fue producido durante los meses de confinamiento que habla que habla sobre eso tiene definitivamente un estado de ánimo pandémico son todas contiene como todas las reflexiones del aislamiento y del vacío que vivimos durante esos meses entonces creo que este disco para mí fue como una especie de bitácora de la pandemia que me permitió sobrevivir y aguantar bastante bien con el compromiso de tener que hacer estas canciones y no la verdad es que no sé qué habría pasado con nosotros claro y bueno como lo has dicho y todos lo sabemos el álbum digamos que se empezó a trabajar antes y durante la pandemia gracias gracias a la disquera tuviste como ese ese periodo de tiempo también para terminar lo que no suele suceder bueno esta es una una situación extrema pues digamos que se está viendo a nivel mundial pero en palabras de Ela la sangre trata sobre la experiencia humana como todo lo que tú haces lo han dicho durante la entrevista y sobre todo sobre ese concepto de soledad qué pasó para Ela durante la pandemia para que hablemos de soledad estuviste muy sola tuviste un tiempo de reflexión no sé contemos qué pasó durante esta pandemia sí es muy curioso porque este tema digamos yo propuse una vez que cuando metí la propuesta de hacer este disco la propuesta era hacer un disco en torno al concepto de soledad la experiencia humana de cómo vivimos la soledad y esto fue antes de la pandemia y cuando arranqué ya la producción de este disco y recuperé estos textos pensaba bueno es que no hay un mejor momento para hablar sobre esto es el momento en el que realmente puedo profundizar en la experiencia humana de la soledad y bueno por supuesto que fue un periodo de aislamiento para mí porque a pesar de que de que no vivo sola lo viví desde una introspección muy fuerte y creo que tanto tanto Rodrigo como yo estábamos experimentando esta contradicción entre tener el trabajo del disco y tener que estar produciendo él estaba encerrado en el estudio yo estaba encerrada componiendo pero al mismo tiempo estábamos aislados del mundo no salíamos no veíamos a nadie prácticamente no teníamos conciertos todo el contacto era vía digital entonces se empezó a crear como esta sensación de irrealidad que creo que todos vivimos en algún momento y desde ahí es desde donde compuse una buena parte de las canciones desde responder estas preguntas de esta es la cotidianidad que ahora conozco en qué consiste qué es lo que estamos aprendiendo qué es lo que vamos a recordar de esto y cómo esa cotidianidad y esa aparente calma de que no estaba ocurriendo mucho en realidad pesa muchísimo y era como un gran vacío que estábamos tratando de sobrellevar con también la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en el futuro entonces creo que estas canciones básicamente responden a todo eso a esa como una necesidad de huir también huir del encierro pero apreciar la calma era siempre como esta dualidad entre hay calma aquí pero quiero huir quiero salir quiero ver que hay allá afuera entonces es un tema recurrente en las canciones también tuvimos oportunidad de ver el video de Let Go a mí particularmente me gustó mucho es un video futurista con tintes de ciencia ficción está muy bien realizado dirigido por Paul Coronel y lo produjo sin retorno cuéntanos un poquito cómo fue el shooting esto también fue en pandemia el shooting del video cómo fue trabajar esto en pandemia sí pues fue una producción sorprendente para haber sucedido en pandemia yo conozco a los chicos de Sin Retorno desde hace algún tiempo pero nunca había hecho nada con ellos yo los admiro porque me parece que hacen cosas increíbles ellos tienen bastante experiencia haciendo videoclips musicales y bueno son cineastas tienen un lenguaje de cine muy desarrollado y yo desde el inicio que empecé a trabajar en este disco les dije que quería que hicieran un video no les había dicho de qué canción todavía pero ellos empezaron conociendo mi música empezaron a desarrollar una idea me dijeron queremos hacer algo futurista algo con una estética como medio de ciencia ficción en donde te vayas tú deconstruyendo en todos estos elementos que parecerían cotidianos pero que de pronto son obsoletos que de pronto pierden como el sentido cuando los sacas de contexto y me encantó me encantó la idea y cuando les propuse que fuera el video de Let Go a ellos les gustó muchísimo siguieron desarrollando la idea y la verdad es que yo no me enteré de realmente de qué se iba a tratar el video hasta el día de la filmación yo estaba muy ocupada trabajando con la música y les dejé como total libertad de que decidieran todo y el día de la filmación me dijeron bueno pues te vas a sentar aquí te vamos a proyectar unas cosas en la cara no te vamos a poner nada de maquillaje quiero que salgas así tal cual y vas a cantar la canción y bueno yo hice lo que me dijeron pero no tenía idea del resultado y cuando me enseñaron el resultado bueno fue una cosa así alucinante me encantó porque siento que tiene mucha relación con esta realidad extraña como una especie de película de ciencia ficción que de pronto sentimos que estamos viviendo me encantó que bueno si es bien interesante el video y de verdad que está muy bien realizado hablando un poquito de let go hablemos del bilingüismo en tus canciones tiene que ver también como parte de lo que es ELA o es buscando el público digamos anglo o europeo mira es algo que no he hecho en realidad como con una estrategia en mente es algo que ha sucedido y que en algún momento me provocó un poco de conflicto así de híjole es que estoy haciendo música en inglés en México eso va a ser muy difícil el proyecto anterior que estaba en el que estaba trabajando antes de empezar con este era totalmente en inglés y bueno ahora que di el salto a proyecto solista decidí seguir explorando la música en español porque me parece que se pueden decir cosas muy distintas se pueden decir las cosas de distinta manera y no se pueden abordar yo no puedo abordar los mismos temas en un idioma y en otro porque son totalmente diferentes desde la fonética hasta las melodías todo funciona de una manera distinta entonces me parece que es interesante no tener una limitación en ese sentido y poder explorar cómo funciona cuando hago una canción en inglés y cómo funciona cuando hago una en español este disco en particular tiene casi que mitad y mitad inglés y español pero en este momento estoy un poco más concentrada escribiendo en español tal vez porque estoy leyendo mucha poesía en español aunque al mismo tiempo la gran mayoría de la música que escucho es en inglés entonces creo que de ahí viene como que me alimento de ambas cosas todo el tiempo ¿cómo recibe el mercado americano o el mercado del lengua anglo las canciones de ella en español? porque a veces a mí me llama la atención que nosotros nosotros como latinos a veces nos gusta oír canciones en inglés o consumimos mucho inglés y al contrario ellos consumen canciones en español ¿cómo reciben ese público tus canciones en español? Es curioso porque creo que la música tiene una recepción muy positiva tanto en inglés en español en el país que sea creo que es música que se siente auténtica que conecta a nivel sonoro pero definitivamente sí hay una conexión emocional cuando podemos entender las letras entonces me ha pasado tocando en Estados Unidos que hay público que conecta inmediatamente con las canciones que canto en inglés pero que también se sienten cautivados por la música en español aunque no entiendan qué dicen simplemente como por la emoción que está presente lo que sucede es que cuando yo estoy cantando para un público que sé que no va a entender las letras de mis canciones me concentro mucho más en la parte emocional creo que ahí hay una gran responsabilidad en la parte expresiva y en cargar de emoción a la música porque la emoción la música puede transmitir aunque no entendamos las letras a mí me encanta música de pronto en otros idiomas que no entiendo qué dicen pero conecto con la emoción de la canción entonces creo que por ese lado tampoco hay una barrera es posible romper esa barrera a través de la emoción claro y también es parte de sobre todo cuando se está cantando en vivo el hecho de conectarse con las personas así no están entendiendo pero la música es ese instrumento que lleva a la conexión emocional precisamente ella estás preparando una presentación en vivo del álbum que será grabada y transmitida por streaming el mes entrante esto va no va qué músicos invitados tenemos cómo va funcionando eso fíjate que es algo que me tiene muy emocionada porque a pesar de que no podemos tener los conciertos que nosotros quisiéramos y hacer conciertos con público y con toda la banda decidimos hacer este concierto una presentación del disco en vivo con músicos invitados con varios de los músicos que participaron en la grabación del álbum y va a ser un concierto grabado grabado a cinco cámaras es una súper producción en un escenario increíble con tengo a seis músicos invitados bueno tengo a Rodrigo que siempre me acompaña más otros cinco músicos cello guitarra muchos teclados coros y también está la Danira que es la chica que baila en el video de Ave de Paso va a estar bailando ahí en vivo con nosotros en el escenario bueno es un gran concierto que nos tiene muy ocupados y muy emocionados que se va a transmitir por streaming el 10, 11 y 12 de junio ok ¿cómo puede la gente acceder a ese streaming? ese streaming está disponible para todo el mundo será a través de la página arema arema.mx ahí se pueden adquirir los boletos ya están a la venta los boletos estaré de todas maneras publicando la información en mis redes pero bueno será muy muy emocionante tener a público de distintos lugares acompañándonos esa es otra ventaja ¿no? de hacerlo por streaming que cualquier persona se puede conectar perfecto bueno ¿qué viene para él a San en el futuro? colaboraciones giras cuando te vamos a ver por Colombia por Latinoamérica ¿qué viene? híjole yo espero que muy pronto la verdad es que creo que este disco se tiene que tocar muchísimo tenemos una banda espectacular para tocar la música del disco y bueno lo primero es tener la posibilidad de viajar tener la posibilidad de salir estamos ya preparando una serie de presentaciones en la Ciudad de México y pues esperamos mi sueño es poder visitar Latinoamérica me encantaría visitar Colombia muy pronto por ahora pues seguiremos programando cosas estamos preparando también una colaboración todavía no puedo revelar mucha información al respecto pero estoy trabajando con mi disquera para seguir seguir haciendo música y seguir colaborando con distintos artistas no necesariamente en México y no necesariamente músicos me gusta mucho la multidisciplina entonces seguro estaremos haciendo cosas muy pronto perfecto bueno Ela pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Esterefónica y esperamos de verdad verte muy pronto en Colombia no muchísimas gracias a ti y a ustedes ha sido un gusto platicar y espero poderlos visitar muy pronto y así sea Chau 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 ¡Gracias!